La parábola de El vecino inoportuno, parte 1. ¿De dónde provienen tus palabras? ¿De dónde proceden las palabras que usas cada día? ¿Cuál es su origen? Al levantarte en la mañana, ¿qué es lo primero que haces? ¿Cómo son las peticiones que haces en tus oraciones? ¿Cómo debemos nosotros pedir en nuestras oraciones? ¿Te gustaría averiguarlo? No te pierdas la siguiente parábola del Maestro. No olvides tu Biblia. Comenzamos. Para entender mejor la parábola, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿De quién eran las palabras que pronunciaba Jesús? Alguien podría pensar, pues procedían de él mismo. Sin embargo, Cristo mismo nos contesta esta pregunta, y la respuesta es sorprendente. La palabra que habéis oído, dijo él, no es mía, sino del Padre que me envió. Así es, Cristo estaba continuamente recibiendo del Padre sus palabras, a fin de poder impartirnoslo a nosotros. Lo que él nos enseñó no procedía de él mismo, sino del Padre Celestial que le daba las palabras que había de decir. Pero esas palabras que él pronunciaba, no eran para él. Él tenía un principio de vida, y en la Escritura nos dice cuál es el principio de vida de Cristo. Y el principio que debe estar en nosotros también. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Mateo 20.28 Cristo vivió, pensó y oró, no para sí mismo, sino para los demás. Todo lo que hacía era para servir a los demás, y las palabras que el Padre les daba eran para beneficio de nosotros. Entonces, si las palabras que Cristo pronunciaba eran del Padre, hay una pregunta muy interesante que nos podemos hacer. ¿Cómo le daba el Padre las palabras a Cristo? Es muy sencillo. De las horas pasadas en comunión con Dios, de la oración, Él volvía mañana tras mañana para traer la luz del cielo a los hombres. Diariamente, recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. En las primeras horas del nuevo día, Dios lo despertaba de su sueño, y su alma y sus labios eran ungidos con la gracia para que pudiese impartir a los demás. Sus palabras le eran dadas frescas de las cortes del cielo, para que las hablase en sazón alcanzado y oprimido. Él dice, ¿No te parece sorprendente cómo Cristo recibía las palabras del Padre a través de la oración? El Padre le daba, por medio del Espíritu Santo, las palabras que Él debía utilizar para ese día. Y ahora va la pregunta para nosotros. En la mañana al despertar, ¿Tú le pides al Padre que también ponga las palabras que vas a emplear en ese día, así como Cristo recibía de su Padre las palabras? Tú también puedes recibir las palabras que vas a emplear cada día para que hables en sazón alcanzado y al oprimido. Los discípulos de Cristo, los discípulos de Cristo estaban muy impresionados por sus oraciones y por su hábito de comunicación con Dios. Un día, tras una corta ausencia del lado del Señor, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Los discípulos lo encontraron absorto en una súplica, al parecer inconsciente de su presencia de ellos. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Lucas 11.1 No es que nunca hubieran orado en sus vidas, pero no lo hacían como su Maestro lo hacía. En respuesta, Jesús repitió el Padre nuestro, como lo había dado en el sermón de la montaña, y les dijo, Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lucas 11.2 Y luego, en una parábola, ilustró la lección que él deseaba enseñarles. ¿Quién de vosotros, les dijo, tendrá un amigo, e irá a él a medianoche? Y le dirá, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de camino, y no tengo que ponerle delante. Y él, dentro respondiendo dijere, no me seas molesto, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo, que aunque no se levante a darle por ser su amigo, cierto, por su inoportunidad, se levantará, y le dará todo lo que habrá menester. Lucas 11.5-8 Aquí Cristo presenta al postulante, pidiendo, pero la clave está en que él pide para poder dar de nuevo. Debía obtener pan, o no podría suplir las necesidades del viajero que llegaba cansado en tardías horas de la noche. Aunque su vecino no esté dispuesto a ser molestado, No desistirá en pedir, su amigo debe ser aliviado, y por fin, su inoportunidad es recompensada. Sus necesidades son suplidas. De la misma manera, los discípulos habían de buscar las bendiciones de Dios. Mediante la alimentación de la multitud y el sermón sobre el pan del cielo, Cristo les había revelado la obra que harían como representantes suyos. Habían de dar el pan de vida a la gente. Aquel que había señalado su obra, vio cuán a menudo su fe sería probada. Con frecuencia se verían en situaciones inesperadas y se darían cuenta de su humana insuficiencia. Las almas que estuvieran hambrientas del pan de vida vendrían a ellos, y ellos se sentirían destituidos y sin ayuda. Sentirían su falta de pan. Debían recibir alimento espiritual, o no tendrían nada que impartir. Pero no habían de permitir que ninguna alma volviese sin ser alimentada. Cristo les dirige a la fuente de abastecimiento. El hombre, cuyo amigo vino pidiéndole hospedaje, aún a la hora inoportuna de la medianoche, no lo hizo volver. No tenía nada para poner delante de él, pero se dirigió a uno que sí tenía alimento. Y presentó con instancias su pedido, hasta que el vecino suplió su necesidad. Y Dios, que ha enviado a sus siervos para alimentar a los hambrientos, ¿no suplirá sus necesidades para su propia obra? Claro que sí. Pero el vecino egoísta de la parábola no representa el carácter de Dios. La lección se deduce, no por comparación, sino por contraste. O sea, un hombre egoísta concederá un pedido urgente, a fin de librarse de quien perturba su descanso. Pero Dios se deleita en dar. Está lleno de misericordia y anhela conceder los pedidos de aquellos que vienen a él con fe. Nos da para que podamos ministrar a los demás y así llegar a ser como él. Nos da para que podamos compartir el pan espiritual con los demás. Cristo declara, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y os será abierto, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se abre. Lucas 11, 9-10 El Salvador continúa diciendo, ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiera pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pidiera un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieran de él? Lucas 11-13 Para fortalecer nuestra confianza en Dios, Cristo nos enseña a dirigirnos a él con un nuevo nombre, un nombre entretejido con las asociaciones más caras del corazón humano. Nos concede el privilegio de llamar al Dios infinito nuestro Padre. Este nombre, pronunciado cuando le hablamos a él y cuando hablamos de él, es una señal de nuestro amor y confianza hacia él y una prenda de la forma en que él nos considera y se relaciona con nosotros. pronunciado cuando pedimos un favor o una bendición, es una música a sus oídos. A fin de que no consideramos una presunción el llamarlo por este nombre, lo repitió en renovadas ocasiones, él desea que lleguemos a familiarizarnos con este apelativo. Dios nos considera a sus hijos, nos ha redimido del mundo abandonado y nos ha escogido para que lleguemos a ser miembros de la familia real, hijos e hijas del Rey del Cielo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice la Escritura, para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3.1 Nos invita a confiar en Él con una confianza más profunda y más fuerte que aquella que un hijo deposita en un padre terrenal. Los padres aman a sus hijos, pero el amor de Dios es más grande, más amplio, más profundo de lo que el amor humano le es posible ser. es inconmensurable. Luego, si los padres terrenales saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Las lecciones de Cristo con respecto a la oración deben ser cuidadosamente consideradas. Hay una ciencia divina en la oración y la ilustración de Cristo presenta un principio que todos necesitamos comprender. Demuestra lo que es el verdadero espíritu de la oración. Enseña la necesidad de la perseverancia al presentar a Dios nuestras peticiones y nos asegura que Él está dispuesto a escucharnos y a contestar la oración. Podemos preguntarnos entonces, ¿cómo debemos orar? La clave está en que nuestras oraciones no han de consistir en peticiones egoístas, o sea, solamente pedir para nuestro propio beneficio. así como la parábola hemos de pedir para poder dar. El hombre de la parábola le pide a su amigo pan, pero este pan no es para él mismo, sino que pide para poder darlo a su amigo que viene de viaje. El principio de la vida de Cristo debe ser el principio de nuestra vida, vivir no para ser servido, sino para servir. Mateo 20 28 Por ellos dijo Cristo, refiriéndose a los discípulos, yo me santifico a mí mismo, pero ¿para qué se santificaba Cristo Jesús? No para sí mismo, sino para servir. Él dijo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 17 19 La misma devoción, la misma abnegación, la misma sujeción a las declaraciones de la palabra de Dios que se manifestaron en Cristo deben verse en sus siervos, deben verse en ti. Nuestra misión en el mundo no es servirnos o agradarnos a nosotros mismos. Hemos de glorificar a Dios cooperando con Él para salvar a los pecadores. Debemos pedir bendiciones a Dios para poder comunicarlas a los demás. La capacidad de servir es preservada únicamente impartiendo, únicamente dando a los demás. No podemos continuar recibiendo tesoros celestiales sin comunicarlos a aquellos que nos rodean. Amigo o amiga que me escuchas, este precioso mensaje no te lo reserve solamente para ti. Comunícalo a otros, comparte las verdades celestiales, da el pan de vida a aquellos que lo necesitan, dales el pan celestial y recibirás muchísimas más bendiciones, recibirás más tesoros divinos para que lo puedas seguir compartiendo con los demás. Así como Cristo, Él era levantado cada mañana por su Padre para darle las palabras que había de usar ese día. Así también tú puedes ser levantado o levantada por el Padre celestial cada mañana para que en oración pueda impartirte aquello que tú vas a decir. Así como el pan fresco es grato comerlo, así pueden ser tus palabras recibidas de Dios cada día. Este es el deseo del cristiano. El cristiano anhela y le pide a su Padre celestial, pon tu espíritu en mí, así como lo pusiste en Cristo Jesús, así como lo bautizabas cada mañana y ponías tus palabras en sus labios. Hazme lo que ser debiera, hazme puro en todo, hazme un ser libre del pecado, pon tu espíritu en mí, el deseo del cristiano. No temas, amigo o amiga que me escuchas, dirigirte al Dios infinito como tu padre, él se deleita como música a sus oídos, que lo llames así, y que tú lo consideres así, como tu padre. Te invito a escuchar este deseo en las estrofas del himno 264, padre, a tus pies me postro, y espero que puedas implementar estos principios de vida cristiana en tu vida personal. No hables por tu propia cuenta, no hables tus propias palabras, recibe las palabras de tu padre celestial. Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones, lloras, lloras, oh, responde mientras amo, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer estoy de las amor, libre del pecado, pon tu espíritu en mí, mientras Cristo intercede mientras solo yo humilde lo que necesito dame pon tu Espíritu en mi pon tu Espíritu en mi alma haz me enloquecer de mera hazme puro en todo libre del pecado pon tu Espíritu en mi no deseo ofenderte viviré para agradarte en el corazón guardarte guardarte pon tu Espíritu en mi pon tu Espíritu en mi alma hazme enloquecer ser de fe ser de fe hazme puro en todo libre del pecado pon tu Espíritu en mi si te ha gustado este estudio te invito a suscribirte a nuestro canal escrito está MSPH coméntanos en la caja de comentarios que te ha parecido este estudio dale click a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un estudio nuevo dale like a este video créeme que así nos ayudas muchísimo para que este video sea recomendado a más personas en esta plataforma comparte este video con tus amigos con tus familiares con tus conocidos para que ellos puedan aprender a orar como Cristo oró si quieres ver todas las parábolas en orden te dejaré un link en la descripción de este video a la lista de reproducción parábolas del maestro no te pierdas la parte 2 de esta parábola donde analizaremos ¿por qué mis oraciones no son contestadas? ánimo en la fe que el Señor te bendiga lo que es más